Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cortones Desatados y esto es Minecraft. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer una granja de experiencia, una granja de esqueletos. Bueno, empecemos. Como en todos los vídeos empezamos con unas pocas curiosidades para esta granja. La primera, los esqueletos. Para que la granja funcione necesitamos que estén realmente a uno de vida. O sea, a un corazón. Para que eso ocurra necesitaremos que caigan desde una altura de 22 bloques. Es decir, si nosotros tiramos un esqueleto desde aquí, estará justamente para darle un toque. A ver, a ver si me deja. Muy bien, ahí. ¿Habéis visto, chicos? Es decir, la granja va a consistir en esto. En poder elevar los esqueletos hasta arriba y que ellos solo caigan durante 22 bloques hasta abajo para que nosotros de un puñetazo les matemos. Uy, he roto eso. Y eso no puedo romperlo. A ver, esperad que lo coloco de nuevo. Muy bien. La siguiente curiosidad va a ser, digamos, que el techo. Nosotros sabemos que si ponemos un techo el esqueleto no se va a escapar. Pero si el techo es de cristal va a pasar esto, que se va a quemar. Porque los esqueletos y los zombies a la luz del día tienen las de perder. Lo solucionamos poniendo un poco de stone. Y listo. Vuelve a la vida, campeón. Vuelve, por favor. No me dejes mal. Muy bien, así me gusta. No hace falta que esté todo cubierto, solo con el que le da en la cabeza. Así de simple. Bueno, os voy a explicar la granja. Imaginaos que llegamos a una dungeon, a una mazmorra. Y nos encontramos la típica sala con dos cofres y un respan de esqueletos. El respan, para anularlo, llenamos la habitación entera de antorchas o de luz. Y luego ya no lo rompemos, lo dejamos y hacemos esta trampa. Va a consistir en que los esqueletos van a ir por esta corriente hasta caer en esta. Y de aquí se unirán a esta para subir en este extensor de agua ellos solos. Llegarán aquí, a esta corriente que les llegará hasta acá y caerán ellos solos. Aquí abajo nosotros podemos optar a darles de un golpe y matarles o quitarles el bloque y que se maten ellos solos. Bueno, empecemos. Vamos a poner unos poquitos. Dos, para hacer la prueba. Bueno, en este lado. Esqueleto baja con la corriente. Pilla esa, como estos dos han hecho. Y en este ascensor suben solos. No se ahogan por la separación que tiene. Como hemos visto en el capítulo anterior de tutoriales, al colocar un cartel ahí, el agua obviamente no se cuela. Suben, 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 siguen subiendo hasta una altura de 23, 22, 23 bloques, ¿de acuerdo chicos? Coge la corriente. Y... Y... Pum. Uno, dos. ¿Ves? Falta uno, ¿no? Ahí está. Uno, dos. Este método es muy bueno porque así evitamos el tema de gastar espadas de piedra. Aunque sean muy baratas, es un recurso, ¿sabes? Y también, básicamente lo que vamos a lograr es evitar perder mucho el tiempo. Ahora vamos a probarlo quitando el bloque. Por si por aquí, por ejemplo, lo que queremos es, solo queremos los huesos. O las frutas. Ah, que es que está el sol. Ni me da cuenta. Al estar en movimiento no se queman. Mira, ese al caer van a morir. Bueno, da igual, van a morir todos. Así que es indiferente. Bueno. Es que los dos igual pillan la misma ruta. Y suben de nuevo. Suben, suben, suben. La verdad que está muy bien. Es una trampa que es baratilla porque la verdad que el cristal no es un material muy... Bueno, he puesto cristal por poner cualquier cosa, ¿eh? Lo único es, quizás, el metal para el cubo de agua. Y ya está. Y bueno, y el pistón, si queréis. Pero vamos, no tiene más. ¿Ves? Ya caen y mueren. Caen y mueren. Otro más. De tal forma, que estupendo. Pero... ¡Hop! ¡Uy! Quita. ¿Hay más? No, ya no hay más. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con el modelo. ¿De acuerdo, chicos? Esto va a ser muy fácil. Lo probamos hasta el que... Aquí, venga. Por ejemplo. Quitamos todo esto. Vamos a usar cristal. Yo he cogido la piedra esta verde por usarla, ya que en modo aventura los respan los vamos a encontrar rellenos de la moose stone. ¿Y qué más necesitamos? Y ya. Ya está, ya está. Hay un cubo de agua. Es importante. Y básicamente esto que es lo esencial para hacer el ascensor. Bueno. Vamos a empezar. Tal que lo vamos a hacer, tal que aquí. Es decir, aquí es donde lo vamos a pillar. Sí. Bueno. Por aquí es por donde van a bajar, ¿de acuerdo? La trampa la vamos a poner ahí. Aquí, chicos, vamos a poner un cartel, ¿de acuerdo? Porque el agua va a estar aquí. Tal que ahí. Tal que... Uy, no. Perdonad. Perdonad. Lapsus del momento. Aquí el cartel. El agua va a estar tal que aquí. Y así no se nos va a ningún lado. Yo cuando llegue por aquí, subo. Estupendo. Bueno. Si os acordáis en el primer capítulo. Había que contar ocho, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, tal que... No. Aquí. ¿Verdad? Si yo hago así con el agua. Si hago así. Es decir, vierto el agua aquí. Se unirá hacia arriba, ¿verdad? Ahora... Correcto. El esqueleto va a llegar por aquí y... A subir. No le va a quedar otra. Estupendo. Ya tenemos la primera fase. La siguiente fase es... Que por estas... Uy. Por aquí... Vengan las otras corrientes. Es decir, lo mismo. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tal que de aquí va a salir el agua. En el noveno es por donde va a salir el agua, ¿vale, chicos? A ver, chicos. Muy bien. Aquí, aquí. Nosotros lo que queremos es que se junten. Por lo cual el agua tiene que ir a un nivel superior. Es decir, estas dos corrientes, esta de aquí y la que va a venir por ahí, tienen que ir a un nivel superior que esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Bueno, seguimos con esto. Pim, pim. Para que no se nos escape el agua. Ahora como lo vayamos a soltar y veis el por qué tiene toda esta cuestión. Bueno, yo tenía aquí el mío, ¿verdad? Pues ahora pongo aquí el otro. Y entonces... ¡Hop! ¿Veis cómo no se junta? Básicamente lo que hacemos es que si lo hubiéramos puesto aquí, se nos juntaban las corrientes. Y aquí, mucho mejor. Estupendo. Eso por un lado. Y por el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. En el log, ¿no? Uy, justito con el otro, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Y... Y... Perfecto. Ya tenemos las corrientes hechas. Solo nos falta el que sería el ascensor. Y esta más morrilla. Bueno. El tema es que el agua tiene que caer por aquí. Es decir... Que, bueno, vamos a hacerlos de día porque es que si no, chicos, no vais a ver nada. Tim, set, cero. Muy bien. El agua por aquí. El agua tiene que caer, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer otros ocho. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el noveno. Muy bien. Muy bien. Colocamos la piedra. Seguro que escucháis mi ratón un montón. Es que es una locura colocar esto súper... Es que es súper lento para colocar estas cositas. Seguro que hay alguna opción para hacer muros o algo de eso que desconozco, chicos. Pero esto es un horror. A ver si ya terminamos. Muy bien. Muy bien. Esto sobra. Aquí uno, aquí otro. Adiós. No. Bueno, bien. Ahí. Y... Muy bien. Vamos a cerrar un poco el cristal que lo tenemos aquí y parece que ni lo usamos. Vamos a comprobar lo que he dicho. A ver si las corrientes no se unen porque si no, antes de hacer nada la vamos a fastidiar y no es plan. Bueno, a ver. Cae el agua y... Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a tapar esto y vamos a prepararlo. Muy bien. Muy bien. Y esto ya está casi, chicos. Ya está casi. Ahí. Uno, dos. Venga. Esto de colocar esas cosas es de realmente, de verdad, chicos, aburrido, eh. Bueno. Esto ya... Ya tiene mejor pinta. Ahora cogemos y vamos a llenar toda la línea de cubos de agua, ¿vale? Van a ser corrientes. Corrientes. Perfecto. Así. Los esqueletos cuando respameen, o sea, bueno, respameen de nuevo, ¿vale? Me respame aquí, caerán en el agua, verán con la corriente, pillarán eso de aquí, cogerán eso de allí y al ascensor. Como aquí, chicos. Bueno. Ya tenemos eso. Vamos a hacerlo hasta tres, ¿vale, chicos? Porque el esqueleto es dos de alto. Al ser dos de alto, puede saltar y irse. En vuestro caso no va a pasar, ¿vale? Porque vosotros lo vais a hacer en una mazmorra. Bueno. Donde queráis. Pero el caso es que si lo hacéis en modo supervivencia, lo haréis en una mazmorra, ¿vale, chicos? Entonces, eso quizás es que haya lo de menos. A ver. A ver. Aquí. 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 Muy bien. Bueno. Esto ya está casi acabado, ¿eh? Aunque parece que cada vez que digáis, jo, es que hay cordones que da un montón. No, no, chicos. Esto ya hemos hecho lo más... Lo más difícil son las corrientes, ¿de acuerdo? Y la corriente de arriba. Ahora vais a ver el por qué. Las corrientes, hacerlas bien, es lo más fastidioso, ¿vale? De todo. Vamos a poner como que el respan, por ejemplo, fuera la lana negra. Que esta no hubiera tal que... Aquí, venga, por ejemplo. Es que no he encontrado... Si me decís donde está, chicos, pero yo no lo he encontrado. El respan de esqueletos. Bueno, ningún bicho. Solo encuentro los huevos kinders, estos que vienen aquí. Así que, bueno, venga. Esto por aquí, ¿vale, chicos? Ahora ya nos venimos aquí. Hemos dicho que hacían dos de alto. Es decir, tal que... No me fastidies. Tal que aquí, creo. ¿Verdad? No. Aquí no. Ahí. Ahí. Ahora pillamos ahí. ¿Por qué hago esto? Porque al caer... Pitan dos de alto. Caen dos de alto y luego ya se quedan abajo. ¿Me explico? Si no, no podrían entrar. Hola. Muy bien. Vale, chicos. Bueno, no decir que tiene que esto... Pongáis la piedra. Más que nada, porque como lo es del sol, se acabó. Todo esto, obviamente, la mazmorra lo va a seguir cubierto. Que no lo es del sol. Recordadlo, chicos. Que el sol les va a matar. Y ahora empezamos. Ahí había uno, dos, tres. ¿Vale? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero ocho... Bueno, aquí. O sea, nosotros ahora estamos haciendo esto porque aquí los amigos esqueletos van a subir. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Van a subir, chicos. Y bueno. Necesita otra corriente. Obviamente tiene que ser de ocho. Y aquí es donde termine. A ver si la corriente es buena, es óptima. Bueno, lo vemos luego. Esto es lo de menos. Vamos a hacerle ascensor y si os parece, ¿vale, chicos? A ver, cristal, venga, colócate. Eran dos de alto, así que hay que hacerlo. Dos de alto. A ver, otro aquí, otro aquí. No, rompete. Otro ahí. No, ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ya tenemos eso hecho. Ah, bueno, falta el hecho, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tengo el ascensor, chicos. Empecemos. Vamos. Ponemos los carteles, ¿vale? Al estar poniendo los carteles ya sabemos que evitamos que el agua corra. O la lava o lo que vayamos a poner. En este caso es agua. En la trampa de ayer lo que pusimos fue lava, si os acordáis. A ver, el agua, ahí, va a pasar por ahí, va a pasar por ahí. Bueno, perfecto, perfecto, ¿verdad? Pues como me gusta que las cosas salgan bien, ¿eh? Venga, venga, cristal, ponte rápido porque no tengo todo el día, ¿eh? Y a ver, este de aquí. No. No. Joder, como odio que se me cargue el cristal. A ver, muy bien, muy bien. Y ahí, y ya solo nos falta este de aquí. El agua la ponemos ahora, chicos. Ya sabéis que es como lo hagamos ahora el agua. Estamos apañados. Bueno, yo soy un esqueleto que entra por aquí y... Venga, llámame, campeón. Hop. La, 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 la. Muy bien, muy bien. Entramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ahí. Ahí otro. Y, oh, mira. Y estupendo, estupendo, bueno. Bueno, la verdad que está quedando bien, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. Esto tiene que bajar. Muy bien, muy bien. Y ahora para arriba. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, chicos, esto es un poco aburrido, pero bueno, es lo mejor para explicaros cómo es. La verdad que está, esta pedrompa está a mí por lo menos, me gusta bastante, ¿eh? Vuela, vuela. Venga, 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 venga. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ya solo falta una columna más. Venga. Venga. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues bueno, chicos, habrá que poner el pistón pegajoso con sus cosillas, ¿no? Uno aquí, otro ahí, otro no. Ahí, muy bien. Ya está. Ya está, chicos. Nuestra trampa hecha. Vamos a probar, Randa. Esqueleto. Joya, además de noche, ¿es que nos ha venido? Perfecto. Llega el esqueleto. Los esqueletos, venga. Y pirim, pirim, pirim. Entran. Estupendo. Pillan la segunda corriente. Para dar a la tercera corriente. Y al ascensor. Venga, ascensor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Además lo hacen solos y rápidos, ¿eh? Tú piensa que... Pensad, chicos, que cuando... Cuando estéis en modo de supervivencia... Continuamente estarán pasando. Continuamente, continuamente. Pum, 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 pum. O sea, realmente esto es una granja de experiencia. Pero vamos, vais a estar encantando todo el día. Y ahora ya cae. Ah, ha muerto. Espera, no. Este no. Bueno, un toque. Muerto. ¿Queremos que mueran de golpe? Pues nada, solo tienen que... Por ahí había un Enderman, ¿verdad? Me parece ver como un Enderman va dando vueltas por ahí. A modo loco. Pero bueno. Joder, me he quedado todo rayado, ¿eh, chicos? Mira, mira. ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Bueno. Bueno. Bueno, sigamos. Bueno, pues básicamente es eso, ¿de acuerdo? Si queremos que mueran, pues nada. Quitamos el pistón. Y ya está. Y experiencia. O sea, no ganamos experiencia, pero vamos a ganar por los objetos. De una forma, pues no sé, más rápida. Que tener que golpear, vamos. No sé ya como lo veáis. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, pues darle a like o suscribiros. La trampa está muy bien. A mí me encanta y es la que yo recomiendo hacer. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!